¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid y bueno, pues... Empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos Me toca dar mi recomendación de la semana Y en este caso estamos hablando del primer larga duración del proyecto norteamericano This Imperium, que lleva el título de Grand Insurgents Upon Despotic Outdoors O Insurgents sería más bien Pero bueno, este debut sale de la mano con Sentient, Rhin Laboratories Nos entrega 9 pistas a través de 32 minutos de duración Estamos hablando de un trabajo bastante económico Y pues bueno, ¿qué nos entrega este debut? Pues la verdad es que se dice fácil Pero creo que estamos ante uno de estos trabajos Que engloba prácticamente lo que en sonido, lo que en estructuras, lo que en composición obviamente Y sobre todo lo que también incluso un resultado tendría que ser una banda de metal o de música extrema Diciéndolo en clara intención, ¿no? Hablamos de que este Grand Insurgents Upon Despotic Outdoors de This Imperium Nos está entregando una mezcla de, yo creo que música extrema Ya que aquí el trabajo te puede brindar Black, Death Metal Al igual que incluso encuentras mucha influencia Y bueno, también toques o incluso pues este Estructuras, sonidos que van hasta incluso hasta un Grand Court Sobre todo en sus formas Eso sí, con un sonido bastante blasfemo Y yo creo que incluso aquí el adjetivo que le queda parte de blasfemo Porque si podría ser ello, también sería furioso Creo que el trabajo sí engloba en sonido En, como lo dije, en composición Prácticamente en su resultado Lo que tiene que ser la música extrema Ya que aquí vas a encontrar aparte de Bueno, pues obviamente este sentido de velocidad Este sentido de ataque Que también va a tener mucho, mucho una línea intrincada En cuestión, sobre todo en composición No va a ser un trabajo nada fácil Incluso te podría decir que también lo va a estar entremezclando Con elementos disonantes Vaya, ¿no? Es un trabajo de música extrema Pero hecha en el 2023 O sea, porque el trabajo es actual No tiene nada que ver con trabajos Tal vez de, por ejemplo, de 1992 De 1997 De la época que tú quieras O sea, el trabajo de verdad suena a hoy en día Gracias al, obviamente, al correcto uso De los elementos que hoy en día Están siendo, pues, boga O incluso explotados Sobre todo en la industria De la música extrema Estamos hablando de notas disonantes Complejidades Intrincaciones Sobre todo en este sentido De que hay un Bueno, está siendo explotado De mayor manera Y en este Grand Insurgence Upon Despotic Altars No va a ser la excepción Pero eso sí te lo dejo bastante claro Lo hace De muy buena forma Creo que sin duda Esta sí tiene que ser Mi recomendación de la semana Porque este es un magnífico Trabajo De música extrema Creo que De verdad es un ejemplo claro De lo que implica Hacer música extrema Aquí, bueno, pues, obviamente Hablando ya en un sentido De la instrumentación Vas a encontrar Que aquí hay guitarras Con notas disonantes En todo el trabajo Que llegan a Incluso por momentos Tanto llegan a ser reptantes Sobre todo cuando Llegan a no En sus mismas estructuras Llegan a tal vez Alargarlas un poco Y diciendo alargarlas Es nada más como para diferenciar Porque prácticamente La guitarra va más dentro De la línea De lo que es la velocidad El ataque sonoro Incluso con las notas disonantes Pero hay en algunas partes En las cuales las notas Se alargan un poco más Y es ahí en donde Incluso pueden llegar A ser hasta reptantes Obviamente con todo Y lo que implica La cuestión de las notas De este tipo de notas Aquí va a tener Ese constante ataque De verdad Creo que si Es uno de estos trabajos Que aunque tenga disonancias Te va a estar presentando Pues bueno Esa misma intrincación Con las notas Obviamente Esa dirección de ataque Y que aparte de ello Pues bueno El trabajo sonoro Si está muy centrado En esta Sobre todo Pues el aporte De las guitarras Aunque no es Lo único En este álbum ¿Por qué? Porque creo que Como muy buena mancuerna Para este trabajo Tendría yo que hablar De la batería En vez de que la batería Tenga un sentido Tal vez ajeno Distinto Que es lo que podría Uno estar esperando Tal vez en Si la guitarra Es el ataque Que pudiera brindar Otro tipo de Dirección O Ir en otro sentido Para nutrir De mayor forma La pared sonora Pues no Aquí la batería Sigue en esa dirección Con ese Blast beat Que De verdad No te da tregua Al oído En ningún momento Creo que la pared Esto es únicamente Para que te quede Bastante claro Que este trabajo Es música extrema La pared Sonora Va en ese sentido De velocidad Totalmente El sonido Es ello No O sea Creo que Si no te quedaba Claro Con las notas De la guitarra Y como se van Presentando sus líneas Pues yo Aquí con el Con la batería Pues ya creo que Te queda bastante claro Hacia que dirección Va este trabajo Vocalmente Va a tener un drone Si bien Me parece que el trabajo En ese sentido De la voz Es lo menos Sorprendente En el trabajo Como viene siendo Usual en muchos Álbumes De música extrema O sea Si Tiene un Death Row O gutural Que va mucho En ese sentido De lo que es Black Death Metal O la música extrema No tiene Prácticamente Alguna dinámica vocal Pero No por ello Sea malo De hecho Creo que Por lo general Siempre es lo que me espero Es este tipo de voces Creo que es raro Cuando me encuentro Algún tipo de dinámica Voces distintas Sobre todo En metal extremo Pero acá Pues se entiende Que pues La pared sonora Va a ello Hacerte prácticamente Un trabajo blasfemo Agresivo Extremo El bajo Creo que el bajo Podría ser Lo menos destacable De este trabajo De este álbum No porque En sí En sí Sea malo Sino porque De verdad Creo que se pierde Por lo abrumador Del sonido Sobre todo En las guitarras De verdad Creo que se pierde Incluso creo que Hay momentos En los cuales De verdad Si vas pensando Yo Si habrá Realmente un bajo Porque Creo que Si es abrumadoramente Este ataque Tanto en guitarras Y que aparte son dos La batería Súmale En la puerta De la voz Que incluso Es este Deathcrawl Pero que No es tan Grave Por lo mismo De que Si fuera grave Se pierde Como le pasa En el bajo Pero pues bueno Eso creo que Es entendible Si me hubiera gustado Escucharlo mejor Pero pues bueno Aquí Este creo que De verdad Como lo digo Creo que el trabajo Está más centrado En las notas Que nos pueden aportar Las guitarras Y esa mancuerna Que va trayendo Sobre todo Con la batería De forma general Creo que Yo te podría Comentar Que Este es un Álbum Que ejemplifica Cuando uno dice O Trata de Describir Música Extrema O sea Creo que Esos tipos De trabajos Que cuando los Escuchas Es una masa De sonido De intrincación Intensidad Obviamente Incluso que Podría yo decir Incluso esta brutalidad En serio O sea Sé que Si bien para este tipo De trabajos No es usual Incluso de mi parte Que yo utilice El adjetivo De brutalidad Pero creo que De verdad Si lo amerita Este trabajo Es en serio Brutal Creo que incluso Es brutal Para muchos Que incluso Presumen Dicen Podrán estar Este Describiendo Que ellos Escuchan Música Extrema Y de verdad Creo que Este tipo De álbumes Como los Grind Insurgents Upon Despotic Altars Incluso Con el último Trabajo De estos Impetus Ritual Pues Prácticamente Son esos Trabajos Masa Sonido Que separa A los Que realmente Escuchan Música Extrema En serio Que puedas Decir Extrema Que de verdad Aleja Incluso Amantes De Red Metal Porque esto No es Amun Amar Esto no es Ark Enemy Esto Dios Ni siquiera es un Hipocris Ni un Banda Que tu me digas En serio Esto si es Música Extrema Creo que No vas a encontrar Acá Melodías Armonías Fáciles Aquí todo Está bajo Esta línea De intrincación Que te peda Brindar esta obra Malsana Este sonido Que Prácticamente Podría yo decirte De una forma Muy general El álbum Es Eso Es ese Constante ataque De la instrumentación Que incluso En algunas Pistas Van bajando Un poco Las revoluciones Como por ejemplo Al final De Superbestial Subjugation En la parte Media Final Entre Más o menos De Carrefour De Deed Annihilation O incluso Pues este En el inicio De una pista Como esta Sepulchral Mind Prison Creo que son Un ejemplo De que No te voy a decir Que baja La revolución Realmente O sea Sigue manteniendo Ese ahora Extremo Blasfemo Este No De verdad No se aleja Pero tal vez Aquí encuentras Que se alargan Un poco más Las notas O que incluso Por ejemplo Este Desaparece Prácticamente Las bits No Por tal vez Algún redoble O algún adorno Pero sigue Sigue manteniendo Esa ahora Porque ni siquiera Eso puedo yo Decirte que es un Puente Un descanso Porque sigue Manteniendo Esa dirección Creo que por último Ya para terminar Con este Con este video Que lo repito Es mi recomendación De la semana Aquí vas a notar Que en el caso De como nos presentan Las notas disonantes Son herencia De Portal O de Portal Como tú los llames Pero a diferencia De bandas Que incluso Yo ya he comentado Como Orbeez Mal Aquí podría yo Decirte que Disimperium Está No Está Brindándole También un poco De su Personalidad Como músicos ¿Por qué? Porque mientras Orbeez Mal Prácticamente Es una copia Calga De Portal Aquí Si encuentras Que muchas De las líneas Son herencia De la misma banda Pero que aquí En vez de irse En esta línea De experimentación Disimperium Sabes que Lo único que intenta Es hacer este Sonido brutal Al ataque Constante De principio a fin Y creo que es Lo que brinda ¿No? Incluso pues Obviamente Se sentó de ataque Mucha herencia También de gran cor Y pues por lo mismo Para mí Este Grand Insurgence Upon Despotic Altars De Disimperium Sería Una calificación De 4.5 De 5 puntos Creo que es un Gran debut Sin duda alguna Si tú estás buscando Música extrema Aquí tienes otro ejemplo De De lo que es Música extrema En serio Y no Algo en medias tintas Creo que por eso Incluso la duración Del mismo álbum Es de Prácticamente 30 minutos Porque Durando más Prácticamente Sería mucho más Difícil para el Escucha Poder aguantar Tanto Tanta hora Malvada Y si tú ya Escuchaste Grand Insurgence Upon Despotic Altars De Disimperium Hazmelo saber En sección de comentarios Que te parece Que opinas de este Para que también Los que no han podido Escucharlos Se nutran de una opinión Ajena a la mía Esto es mi parte Soy Droid Y suscríbanse al canal Hasta luego Y suscríbanse al canal Música Gracias por ver el video